Bebé, por favor, te debo yo algo decir Es imposible seguir, no trates más de fingir Bebé, bebé, la culpa la tuve yo Pues olvide aquel refrán Cuervo no debe espiar, los ojos te sacaran Bebé, bebé, bebé Bebé, bebé, bebé Bebé, bebé Bebé La culpa la tuve yo, fue soledad que retras, tu cuerpo no debes guiar, los ojos desacarar, bebé ya, bebé ya, bebé ya.